Hola Aries, el zodiaco comienza contigo. Por allá por el siglo I, el poeta y astrólogo Manilo te llamó príncipe de todos los signos. Y bueno, eres importante. Tu historia Aries habla sobre nobleza principesca, el trabajo en el campo, sacrificios humanos y cambios. ¿Te parece si comenzamos? Hola terrícolas, este es el Marciano Moreno y cuenta historias sobre arte y cultura en la internet. Marciano Moreno explora, el zodiaco. En este episodio presentamos... Aries Parte 1. De plebeyo a príncipe. Hola Aries, ¿alguna vez te has preguntado por qué septiembre es el noveno mes? ¿Octubre es el décimo, noviembre el onceavo y diciembre el doceavo? ¿No es como medio raro? Bueno, pasa que nuestro calendario desciende del calendario romano y ha cambiado bastante desde entonces. Si estos meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ocuparan los lugares que les corresponden por sus nombres, marzo, tu mes Aries, sería el primer mes del año. Y eso no es casualidad. Pasa que, para mediados de marzo, en el hemisferio norte, ocurre el equinoccio vernal. El camino aparente del sol se cruza con el ecuador celeste, el día y la noche duran más o menos lo mismo, y esto marca el paso entre el invierno y la primavera. Es decir, es un tiempo de renacimiento. La única manera de salvarlo es maximizando mi cosmos y calentar a yoga con mi energía. Tú, Aries, te criaste en el hemisferio norte. Y por lo tanto, en tiempos muy, muy antiguos, cuando esto sucedía, el equinoccio vernal, a mediados de marzo, el sol se encontraba cruzando por tu rincón de los cielos. Entre los años 323 y 31 a.C., más o menos, los zodiacos comenzaron a ponerte primero. Y es por eso que algunos llaman al punto este del equinoccio vernal el primer punto de Aries. Aunque, en realidad, ahora no ocurre frente a tu constelación, sino que frente a Pisces. Pero bueno, eso lo veremos cuando corresponda. Pero antes de que te coronaran príncipe, princesa o princesa, ¿qué estabas haciendo? Bueno, eso es un poco más complicado. Pasa que es posible que seas uno de los últimos signos en incorporarte al Zodíaco, del último grupo. En tus tiempos en Mesopotamia no tenías esta forma, y eso que los carneros eran bastante comunes en toda la región. Antes de eso, fue de que hayas estado relacionado con algunas deidades de Mesopotamia, como Ea, o uno que se llama Tamuz, Tamuzi, como sea que se pronuncie. La gracia es que esa deidad es un pastor que muere y resucita. Recordemos esta idea del paso del invierno a la primavera, ¿no? La primavera llegó, estar en la estación de alegría. Puede que antes de eso haya sido un labrador, no como el perro, sino como alguien que trabaja la tierra, y que provenía de una tradición zodiacal paralela, aunque esto no está completamente comprobado. Lo que sí sabemos es que para el siglo VI a.C. ya eras un carnero, y los griegos te dieron una historia que calzara con esa forma. Y te llamaron Crisómalo, el carnero con vellón o lana dorada. Parte 2. El carnero dorado. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. La historia suele ocurrir en un lugar que se llama Orcómeno. El rey se llamaba Tamante y se casó con una mujer que se llama Néfele, que era literalmente una nube. Juntos tuvieron un hijo, Frixo, con X, y una hija, L, con H al principio. Un día Néfele se esfumó, como suelen hacer las nubes, ¿no? Y el rey tomó una segunda esposa, llamada Ino, esta vez una mujer mortal. Pero pasa que Ino no se bancaba mucho a Frixo y L, así que hizo un plan para deshacerse de su competencia. Ino se encargó de alguna manera de que los campos no dieran fruto, generando una hambruna y caos en el reino. La forma específica depende de la historia. La cosa es que el rey estaba súper desconcertado, y no encontró nada mejor que hacer que mandar un mensajero al oráculo de Delfos, para preguntarle a los dioses, básicamente, qué es lo que se podía hacer, ¿no? Pero Ino interceptó al mensajero antes de que pudiera entregarle el mensaje del oráculo, y lo cambió por uno propio. La única forma de revertir la situación es sacrificando a Frixo. Y bueno, Atamante, muy a su pesar, pensaba que el mensaje era de los dioses, y por lo tanto, no le quedó otra opción que acatar. Bueno, así que llegó el triste día, cuando Atamante estaba por sacrificar a Frixo frente a una multitud, cuando apareciste de la nada tú, Aries, como un carnero mágico de lana dorada enviado por los mismos dioses. Y bueno, Frixo y Eles se subieron en tu espalda, y te los llevaste lejos, cruzando el mar Ejiego. Sin embargo, cuando estaban pasando por el estrecho en Turquía, que hoy conocemos como los Dardanelos, Eles se soltó. Frixo no pudo agarrarla, ella cayó al agua, se empezó a hundir, y ahí murió. Y es por eso que los griegos llamaban a ese lugar el Elesponto, el mar de Ely. Tú seguiste con Frixo, cruzando el estrecho y el mar negro, y lo llevaste a un lugar llamado Kólkida, en donde fue recibido por el rey local. Bueno, una vez ya seguro en Kólkida, Frixo te sacrificó a los dioses, a los mismos dioses que te habían enviado. Y le regaló tu vellón, tu lana dorada, al rey. El rey la colgó en un árbol en el bosque de Ares, donde un dragón que nunca dormía, la vigiló de ahí en adelante. Los dioses en tu honor, por tu sacrificio, te pusieron en el cielo como la constelación de Ares. Pero esto no termina ahí. Esta es una precuela. Tiempo después, Hazón y los argonautas viajaron a Kólkida cruzando el mar en busca de tu vellón dorado. Pero esa es otra historia. Parte 3. Las historias cambian. Dependiendo de la versión de esta historia que leas, Ares, hay muchos detalles que cambian. Algunos son superficiales y otros un poco más contundentes. Por ejemplo, hay versiones en donde el rey tiene que sacrificar a Frixo solamente y otras en donde tiene que sacrificar a Frixo y a Aele. Hay versiones en donde tú te llevas a Frixo y a Aele volando por los aires y otras en donde van nadando. Hay unas donde dicen muy enfáticamente que la verdad es que nadaste. No dejes que nadie te convenza de que el carnero voló por los aires. La evidencia más antigua que viene no de los libros sino de obras pictóricas nos dice que nadó. Hay una versión que leí por ahí que tiene un cameo de Hércules, donde Hércules está pasando por ahí así, jajaja, hola, soy Hércules. Justo en el momento en donde el rey va a sacrificar a Frixo, le dice, rey, no sacrifica a su hijo a los dioses porque los dioses no quieren sacrificios humanos. Y el rey dice, no, no puedo, tengo que sacrificarlo, ya me dijeron. Y justo en ese momento, paf, apareces tú y salvas el día. Hay versiones muy antiguas que leí por ahí en donde L al soltarse se lleva uno de tus cuernos y mientras cae el agua no muere sino que se encuentra con Poseidón. Tienen un hijo y después ella se eleva hasta las nubes y desde ahí preside sobre el tema. En ese mismo texto que es como del siglo I, hay una versión en donde a ti no te sacrifican sino que tú te sacas tu vellón como si fueran striptease y se lo pasas a Frixo y después te vas al firmamento. En otra versión del siglo I, pero esta del siglo I antes de Cristo, no hay plan maléfico de la madrastra y Frixo va a ser ejecutado por un crimen que no cometió. Y es ahí cuando tú lo salvas, básicamente, ¿no? Otra versión que leí, que es muy posterior, es del 1800 y es como una versión infantil y es bien rara porque ahí Hino y Atamante son como malos pero malos de adentro. Básicamente quieren matar a Frixo y L porque sí y se olvidan rápido de eso y se obsesionan contigo, con tu vellón de oro, como que quieren el oro básicamente y te empiezan a cazar por el mundo así como si fueran Cruella de Vil. Puede que todas estas historias en realidad vengan de una más antigua, en donde no hay plan maléfico de la madrastra y tú, Aries, no apareces. Y es el rey Atamante el que propone sacrificar su hijo a Zeus. Hay quienes dicen que esto podría estar basado en una tradición ritual histórica en donde en tiempos de hambruno sequía se sacrificaba simbólica o realmente al rey o su parentela para traer consigo la lluvia y la fertilidad de los campos, ¿no? Eso explicaría, por ejemplo, por qué en la historia el rey se casa con una nube, nube igual lluvia. Es la ausencia de esta nube la que trae toda esta situación que debe ser resuelta con el derramamiento de sangre. Interesantemente, en la zona entre Beosia y Tesalia, que es donde suelen ocurrir estas historias, los sacrificios humanos continuaron hasta más o menos el siglo IV a.C. Y después fueron reemplazados por sacrificios animales. Curiosamente, sacrificios de carneros a Zeus. Obviamente comencé contigo, Arias, porque, bueno, vienes primero, ¿cierto? Pero me viene bien, porque creo que ejemplificas a la perfección algo que creo que vamos a confirmar una y otra vez a medida que exploremos el Zodiaco. Que es que las historias cambian constantemente. Lo hacían en los tiempos de la tradición oral y lo siguen haciendo ahora que quedó escrita. Cuando comencé a planificar esta serie, me acordé inmediatamente de un texto, un texto muy cortito que habla sobre ti, Arias. Y que creo que resume de forma bastante clara esta idea de la naturaleza cambiante de las historias y de los signos. Voy a citar. Esta poderosa criatura, tú, Arias, pasta en las praderas celestiales. Cuando los creadores del cosmos le sacaron por primera vez a pastar, se parecía a los carneros de la antigua Arcadia. Era de color blanco, pardo y negro, con lana larga y rizada, que más bien parecía pelo, patas largas y ágiles, y cuernos más parecidos a los de una cabra que a los de un carnero. Pero los seres eternos, que habitan las diversas casas del Zodiaco, están sometidos a constantes cambios, aunque siempre son los mismos. Y en la actualidad, se parece más a un carnero merino de la raza que se cría en Australia. ¿Se entiende lo que quiero decir? A lo que voy es que, incluso en lo pictórico, en las imágenes, imaginamos y reimaginamos estos signos y estas historias. Y cada generación y cada cultura que toma estos cuentos, mira a su alrededor e incorpora los elementos que le hacen sentido desechando los que no. Y es así como una historia sobre tal vez sacrificios humanos. Y las nubes y la fertilidad de los campos se convierte en una historia de los dioses salvando a un inocente acusado de un crimen que no cometió. Y mucho tiempo después, llegando al siglo I, se convierte en una historia completamente diferente. Sobre una nube que representa a una mala madre que abandona a sus hijos. O a las buenas madres que les defienden de un padre irresponsable que es capaz de sacrificar a sus propios hijos cuando los dioses se lo piden. O la historia de una madrastra malvada que está dispuesta a hacer lo que sea para eliminar a los hijos del matrimonio anterior de su esposo. O pasado más el tiempo, en el 1800 se convierte en una historia infantil en donde se le agrega una moraleja completamente diferente que es que los codiciosos nunca prosperan. Sea como sea para quienes vivimos en el planeta Tierra, las estrellas nos pueden parecer muy eternas, pero las historias no lo son. Parte de ellas queda y parte se transforma. Gracias por venir a visitarme, Aries. Ojalá verte pronto. No, ya me voy, pero volveré. ¡No te deprisa! ¿Hola, terrícolas? ¿Les entusiasma el episodio dedicado a su signo? Cuéntenme en los comentarios. Dejen un like y suscríbanse al canal para estar al día. Sigue al Marciano Moreno en YouTube, Facebook e Instagram como el Marciano Moreno o en el Twitter Marciano Morenos. Mi nombre es el Marciano Moreno y nos vemos muy pronto, terrícolas.